Hola chicos yo soy Plano Romay y estamos aquí con un nuevo video para el canal Así que bueno chicos en esta ocasión pues decidí traerles un tutorial de como ya ven en el título Cómo descargar películas en HD 1080 y bueno Blu-ray de hecho creo que se puede también Totalmente en español, latino, inglés o subtitulado ya depende de ustedes como la quieran descargar Pueden encontrar las películas por ejemplo más nuevas por así decirlo Pero que ya estén en HD entonces esta página lo que va a hacer es que Pues cada vez que se vaya actualizando van a ir apareciendo más películas y así Entonces bueno vamos a empezar con el video Y bueno chicos ya estamos aquí en lo que es la página Les voy a dejar aquí el link abajo en la descripción Aquí ya lo tienen pero bueno como quieras se los voy a dejar en la descripción Para que si tienen hueva de escribir lo copien directo Entonces tenemos lo que es la interfaz, el inicio de lo que es la página Y como pueden ver aquí me sale en qué idioma lo quiero en la página En castellano, en portugués o en este caso pues está en castellano creo Y bueno la página sema cine calidad Tiene de todas estas categorías De películas, comedias, suspenso, drama, acción, aventuras, romance, fantasía infantil Ciencia ficción y terror Y bueno aquí tenemos las películas más nuevas que han salido Bueno que ha sacado a la página hasta ahora Resident Evil, Rapunzelos 8, los pitufos Egresión, la de Kong Pagos Ranges Y bueno tiene lo que es este Para verlas online también Y está muy bien porque la verdad es que cuando no tenemos espacio Lo que es en nuestro dispositivo o computadora o no lo sé Que no queremos esperar a que se descargue Pues solamente aplanamos en estas opciones Donde dice ver online Donde dice audio latino ver online Y bueno aquí nos pone tres opciones Ya varía de cada película en las opciones que tenga Pero bueno son totalmente en HD creo Aquí bueno aquí nos pone que es en HD La verdad es que no he checado todas las películas claro son muchas Y tenemos del otro lado la opción de descargar De tres links también Y bueno aparte tenemos abajo los subtítulos Y los otros subtítulos Son subtítulos forzados y subtítulos normales Dice audio latino e inglés con subtítulos Full HD Y bueno vamos este Les voy a dar un pequeño tutorial Para poder descargarla En este caso pues vamos a seleccionar el link Que nosotros preferiramos Algo así se dice Bueno que prefiramos No Que nosotros queramos Y bueno Y bueno en este caso voy a seleccionar Mediafire Y nos hace otra pestaña Y bueno le volvemos a planar Y nos va a mandar a los anuncios Esperamos cinco segundos solamente Tampoco es que esperemos Mucho tiempo Y bueno le damos en saltar publicidad Nos va a redireccionar A mediafire Que fue el link Que yo elegí Y bueno Aquí me quiero esperar Y bueno aquí está Nos manda a lo que es esto Bueno en caso de PC Pues va a salir diferente Y como pueden ver Dice Resident Evil Vendetta 27.080 O a latino Y 4 Bueno Ya le aplanan Solamente queda aplanarle A Don Loa Pesa por ejemplo Esta pesa un giga 56 Hay otras que pesan Dos gigas O menos De hecho O pesan Pueden pesar menos Pero ya depende De la película Que ustedes estén Eligen Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Yo soy Brandon Romay Y esperemos Esperemos que el canal Siga creciendo chicos Esto es gracias a ustedes He notado un poquito más de apoyo Pero bueno No olviden darle like al video Suscribirse al canal Y bueno Les voy a dejar mi Facebook Aquí abajo Y mi Instagram Y bueno chicos Yo soy Brandon Romay No olviden compartir los videos Para mandarle saludos En el próximo video Así que bueno chicos Nos vemos en la próxima Y hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.